Por los rincones del sueño, ay mi sueño Por los rincones del sueño, ay mi sueño, ay mi sueño Por los rincones del sueño, ay mi sueño Y a ti te vengo a encontrar, a ti te vengo a encontrar, a ti te vengo a encontrar, lo de olvidarte es mentira, lo del sueño era verdad, ahora sí estamos. Y en otros brazos me duermo, y de la casualidad, y de la casualidad, que en los rincones del sueño, ay mi sueño, tú me vienes a buscar.